hola cómo están los jubilados y pensionados de la ANSES percibirán nuevos bonos comunicados por la ANSES que hace un total de 54 mil pesos bueno ahora te cuento cómo se los va a pagar estos montos extra de refuerzo de ingreso previsional que así se llama irán desde los 15 mil hasta los 20 mil pesos según el caso de cada titular la ANSES comunicó que los jubilados y pensionados percibirán un bono de hasta 15 mil pesos en el mes de junio mucha atención quienes perciban hasta un haber mínimo cobrarán un bono de 15 mil pesos completo aquellos titulares que perciban hasta dos haberes mínimos sólo cobrarán un bono extra de 5 mil pesos si tienes dudas en el vídeo de aquí arriba respondo a muchas dudas y está muy bueno así que anda a verlo después los jubilados de la ANSES cuánto van a cobrar el otro bono bueno en julio el séptimo mes del año los titulares de jubilaciones y pensiones cobrarán el refuerzo de ingreso previsional de 17 mil pesos esto es en julio si perciben hasta un haber mínimo en el caso de los jubilados perciban hasta dos haberes mínimos la suma también será de 5 mil pesos pero también los jubilados recibirán otro bono en agosto todos estos bonos van a ser para poder equiparar la inflación aunque no estoy de acuerdo pero bueno así los toma la ANSES en agosto entonces los jubilados y pensionados de la ANSES que perciban hasta un haber mínimo cobrarán un bono de 20 mil pesos y en la misma línea quienes cobren hasta dos haberes mínimos le corresponderá un extra de sólo 5 mil pesos y aquí una aclaración muy importante estos tres bonos que suman 52 mil pesos también los van a cobrar aquellas PNC de las pensiones no contributivas pero no olviden que este mes de junio el bono lo cobrarán los titulares de jubilaciones y pensiones y además se le suma el aguinaldo o salario anual complementario que supone el pago de un 50% del haber más alto percibidos en estos últimos seis meses si quieres saber cuánto vas a cobrar en exactitud y con placas como ustedes les gusta anda a este vídeo que te dejo aquí arriba que te cuento cuánto vas a cobrar con el bono con el aguinaldo y también con el aumento porque cobrarán con un aumento del 21% de todas maneras también les dejo ahí todas las fechas y si tenés alguna consulta déjamelo saber aquí debajo en los comentarios que entre todos vamos a intentar responderlas eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau